Solamente señalar que cuando tenemos monopolios tan fuertes y con tanta seguridad económica para el futuro como son las eléctricas, es el Estado quien tiene la obligación de regular y sobre todo regular para eliminar esta tarifa de invierno que solamente termina por perjudicar a las familias más pobres. Porque cuando nosotros le aumentamos el impuesto a la clase media, cuando le aumentamos la tarifa a los emprendedores, a las pymes, lo que estamos generando es traspasarle el costo a las familias más pobres de Chile. ¿Para qué hablar de las zonas extremas? Cuando en la zona central hoy día se paga 110 o 120 pesos el kilowatt hora, en regiones como Aysén hay localidades que pagan 360 pesos el kilowatt hora, hasta 420. Incluso hay una localidad que se llama Raúl Marín Balmacea, que paga el costo más caro de Chile, 1.200 pesos el kilowatt hora. Esa es la inequidad en el precio del kilowatt hora en Chile. Y por eso es que cuando tenemos a estas empresas que son monopolios, que tienen asegurado el negocio, es que el Estado tiene un rol importante que cumplir en la regulación.